Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arco TV, el canal de su confianza. Hoy es viernes 18 de agosto y este es un avance informativo. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Sostiene reunión Menchaca Salazar con el director del Issste. Noticieros Arco TV. Anunció Julio Menchaca Salazar importantes inversiones en infraestructura en progreso de Obregón. Noticieros Arco TV. Realiza la SEMARNAT Actividad de Monitoreo Biológico en Alpaja Yucan. Noticieros Arco TV. Amplía la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. Atención especializada de personas mayores de 60 años en la huasteca indalguense. Noticieros Arco TV. Suspende la COPRISE a establecimiento de atención de adicciones por no cumplir con las medidas de seguridad. 12 negocios fueron sancionados en los últimos meses. Noticieros Arco TV. Y en Voz Ciudadana recibimos tus denuncias y quejas de la problemática que se vive día con día. Porque tu voz es mi voz. Noticieros Arco TV. Esta información tendremos en un rato más, aquí, en donde la información es poder y el poder te lo da Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da Arco TV Hidalgo. Siente la naturaleza en su máximo esplendor. En un lugar mágico, aquí, en Tamiagua Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema. Esto es Real Turquesa. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo. Dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. Desarrollo Real Turquesa. Donde las palmeras tocan ese. Fugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana. Con amor y sazón. Salón para eventos. Hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. De 10. El canal de tu fiancé. Gracias por ver el video.